tenemos que darnos cuenta de eso que hay un propósito y estamos vivos hay mucho que dar todavía a nuestra familia, estamos vivos y eso es que dar gracias, gracias a Dios que estamos vivos, nosotros que estamos aquí dámosle gracias a Dios porque hay muchas de nuestras familias que se fueron pero vamos allá vos sos buen chico 10 kilos ya muchos se fueron, nuestra familia, nuestros queridos se fueron y no están aquí con nosotros gozando lo que estamos gozando entonces, es un privilegio hay un propósito de parte de Dios y eso hay que darle gracias a Dios por eso antes de todo, antes de gustar, antes de todo, pero siempre gracias a Dios es un macho, macho sí, gracias a Dios y estamos aquí yo quiero que fueras aquí conmigo ahorita gracias a Dios y estamos aquí sí, 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 sí thank you Música 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 Bien, señor, nos vamos aquí. Esta es la onda y nos vamos a ir. Ok, después de ir, seguimos cantando, nos vamos consiguiendo este tema. Con el siguiente tema, con el siguiente tema. No, no, ahí está. Dímelo, pues. Dímelo, pues. Dímelo, pues. Vamos a gozar. Apareció el amor de Calé. Mami. 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver si ya saben esto! ¡Tos bajos! ¡Tos bajos por favor compañeros! ¡Tos bajos! ¡Por favor! ¡No! Gazos. ¡Para favor! ¡Ja! ¡Ay ma! ¡A ver! ¡Rigi Z airis taben conUP, ¡MGracias! ¡Rigi Z hairis taben conUP, ¡RUBU! ¡Gracias! 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 ¡Arriba en la mano a la mujer! ¡Qué lindo! 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 ¡Pura espectáculo y sabor mamá! ¡Pura cultura! ¡Con la luna! ¡Con la luna! ¡Con la luna! ¡Suélteme ahí compañeros! ¡Con la luna! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Aquí terminamos! ¡No suban! ¡Por favor! ¡Aquí por la luna! ¡Vamos! 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 acá diría bueno Bueno, igual a la hati ahora, mule. Esta es la única vuelta que hago. Y nada, fito. Pero no vamos a ver. Dale, sito. Dale. Dale, sito. 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 Dale, ál powder Okeyn com oow klai? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!